... ...como empresa principal y el Ayuntamiento de la Vida de Circa. Por todos ustedes, Pisco Fuebremente, primero para el presidente de la Vida de Meta, para manejar ese plano de 3.18. Fantástico nivel, Lizón Altísimo en ese plano para nuestro primer participante de la Vida de Meta. Lizón Altísimo para completar esos 26 kilómetros de distancia. ¡Vamos, Juanillo! Dale, la recuerda también a Juan Dorsal Verde. Esteban, localmente grande en área con el 2.75. Segundo en la línea de meta, 3.27. Primero, Bena, para Esteban García. Segundo en la línea de meta, en la normal de trae, en la Vida de Circa. Tercero en el podio, ya lo ponemos en categoría masculina, con el 2.3.4. Tercer clasificado, Dani Santana García. Fantástica carrera para la Vida de Santana, pero buena también para él con este trono. Oficio de 3.27. Tenemos así el podio. ¡K Gracias por ver el video.